Muy buenas a todos, bienvenidos a Civilitation 6. Lo retomamos donde lo habíamos dejado a punto de llegar a la era nuclear. Oh, sí. Mira, me piden que haga más espías. Uy, helicóptero de poder. Fuerza 82, fuerza 90. Pues está claro que un cazo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a seguir alimentando al pueblo. Porque de oro voy sobrado. Tengo 7000 de oro. Bien, ya tengo ahí mis unidades ahí. Perfecto. Juntitas, esperando la guerra. Nosotros ahí también. A dormir. Estos dos barquitos juntos. Perfecto. Tengo ahí un avión. Ahí está, que se traslada el bombardero. Mira, conseguiré los dos. Tengo un ranger enemigo. Toda materia parece estar conmigo. Bien, tenemos otro portamisiles. Para acá arriba. Bien, ya tenemos esto todavía. Bueno, satélites. Queremos ir a la luna. Bien. Mis barquitos se unen en un corso. Mi bombardero le vamos a dejar dormir. Tranquilamente. Un blindado moderno. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. No puede ser dispositivo nuclear. Es que tarda 23 turnos en hacerlo aquí. No, entonces no Que hagan una bolsa A la energía de producción 15 turnos aquí arriba Nada Pekín, lo vamos a cambiar ahora mismo 7 turnos en el dispositivo nuclear aquí Venga, vale Antitanque moderno Blindado moderno Antitanque, venga Vale, ataca listo Joder, les he reventado un plumazo Yo le doy todo esto y él me da No me hace falta oro para nada Dame uranio No, no quieres Pues nada, si no me das uranio te vas a la mierda Así de sencillo, chaval Vale Vale, ahora me he echado espíritu porque te da miedo mi fuerza aérea, ¿no? Pues te vas a cagar, guapa Así te lo digo Así te lo digo que te va a cagar Pero tú y medio planeta se va a cagar, vaya Un pozo petrolífero Y mi fuerza naval también da miedo O sea que Mi oferta Que yo le dé esto y ella me da oro Vale Total Para lo que me sirve Nunca vino mal un poquito de oro Bueno, mientras se matan entre ellos En los últimos 200 años Mi metralladora la voy a dejar aquí Porque no puedo ir a la guerra Me piden aquí que haga Alcantarilla O sea Mi espía Va a subir de nivel Mi artillería se va a acercar ahí a esta zona Y va a formar un corpse Mis barquitos al frente Perfecto Aquí no hay tan comida Elegimos ir a la luna en esta década Va, a ver que tenemos Sufragia me piden Totalitarismo, ¿qué cojones? Dictadura en... Pero bueno, ya del tirón Vaya Tyson el dictador Me piden un hangar Se lo hago Venga, mandar enviados A estos cabrones Que me dejen ya Tocar los cojones Un poquito Van a quitar enviados Suscerales Elegir misión Strike for 2 Venga El aluminio Vamos a robar aumentos Mis dispositivos están a punto A mi dispositivo nuclear En cuanto tenga los dispositivos nucleares Vamos a hacer aquí Vamos Cambiar de base A ver, lo más lejos que puedo mandarte Es hasta Madrid Pues de momento hasta Madrid Ahí estás Ya tenemos uno Bien Una flota ya tenemos Ya tenemos una buena flota Vamos a hacer un laboratorio Investe Bien La mina de aluminio Perfecto Ataque con arma de destrucción masiva Vosotros también podéis ¿No? En cuanto los despierten Mi tanque puede ser Un experimentazo moderno De momento no tengo Ninguna otra mina Que pueda mejorar Ataques a distancia Bueno, no pasa nada Dispositivo termonuclear Bueno Vamos a mandarte a Madrid A comenzar una Comercial ahí Bonita Cambiar base Vale, de momento Que hay recursos más Me pueden hacer falta Lo que sé No, no La comida nunca viene mal Vale, vamos a hacer Unidad que tengo Cambiar Cambiar No, desplegar Cambiar Cambiar base Este bonito Hedadromo De momento Eso se ha de vigilar Perfecto Quiero empezar a lanzar bombas Atómicas ¿Cómo coño se hace? ¿Cómo se hace? Aquí queda uno Para agarrar Las bombas El fin último Que retira Ahora podemos construir Un puerto Un puerto espacial El fin último De toda ideología Al lanzar un cohete Uno no llega a piloto Vale, perfecto No se agarraría por aquí Otro aeropuerto Como han dicho Blindado moderno Tarda muy poco en hacerlos No se, ojo Vale Para mejora Para los espías Qué pedazo de tanque Tío Madre mía Ya no pueden tener miedo Ya no pueden tener miedo El dispositivo nuclear Pero claro La putada es ¿Cómo se utiliza El puerto de dispositivo nuclear? Tío El bombardero puede Si no voy a tener que hacer Bombardero por todos los Oh, ya tengo ataque Durar mi función masiva Uy, 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 uy Que ya puedo Elegir producción Uy, 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 uy Eso si pueden pues Pues, pues, pues Bombarderos A topes Hacer bombarderos O sea Quiero bombarderos Quiero bombarderos No, ya necesito Un aerodromo Pues aerodromo ¿Qué voy a hacer? Pero vaya Por todas partes Bien lo sabe El señor Jesucristo Que voy a hacer aerodromos Por otras partes Para empezar a sacar bombarderos En cuanto Lo deje, claro Vale, aquí tenemos Otro crucerito Que va a ir para allá Bien Ya puedo lanzarme Una bomba atómica Con ese Que deuda Si Habla bancarrota Si tengo 8000 de oro Me sobra Me sobra Anda Zorra loca En este mismo instante Elegir investigación Bombarderos de estos Pero de los 8000 de oro Este tampoco puede hacer bombarderos Infantería me cansada Ojalá No hay nada No hay nada Moderno Bombardero Este si puede hacer Bombardero Dame bombarderos Dame bombarderos Dispositivos nucleares Por supuesto Oh, y estos Que bien avanzan Por Dios Voy a preparar Ya para la guerra Pero del tirón Vamos a ver Otro crucero Metante al frente Perfecto Otro tanque Madre mía Madre mía La que vamos a liar Madre mía La que vamos a liar Madre mía Madre mía Bombardero Vamos a hacer Una guerra termonuclear Pero vaya Mentirón Mis tanques Al frente Donde sea posible Vamos a ver Aumentos de tecnología Perfecto Gran personaje activado El arte El arte y los sueños Te permiten Madre mía Madre mía Van a llorar Van a llorar Van a llorar Pero van a llorar Bien, eh Ojo Al señor Ejército Que me estoy haciendo Yo aquí Elegir investigación Un mercado Que no me va a venir bien Unos cuatro propensos aquí Mandar enviados Ahora después Que se me acaba el turno Uy, 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 uy Ya que terminen los bombarderos Los voy a mandar todos aquí Hasta el aeropuerto Bumba Voy a arrasarles Pero de tirón Los hombres Me vendría bien Un Militar Pero bueno Redes sociales Venga, vamos a redes sociales Este es un mercado Se nos va a morir Nació de hambre Perfecto Esto marcha Señoras y señores Esto marcha muy bien ¿Me denuncias? Pues denúnciame Si te voy a arrasar Como Manu Te voy a tirar una bomba atómica Y tú también Os voy a pasacrar a todos Animales Os voy a reventar Literalmente Os voy a reventar Pero literalmente Bueno chicos Mi hija se ha despertado Así que en breve Lo vamos a dejar Si, si fuera de mi frontera Dices Fuera tú Del mundo Del mundo Fuera tú Del mundo Del tirón Vaya No puedo hacer aquí Bombarderos Pero si puedo hacer Dispositivos nucleares Que tardan poquito Es lo que tiene Haber invertido Mucho en ciencia Que mis científicos Son la hostia Bueno Estos están pasando Ya enviando apóstoles Y gilipolleces De mierda Si conversiones Ni que pollas Me vas a convertir De no ser por la electricidad Estaríamos viendo Tengo ataque Con armas de destrucción Masiva Aterno Dispositivo Termonuclear ¿Cuál hace más? ¿Pupa? Pues señores Declaramos la guerra ya Del tirón Ahí va mi bombardero Ahí va La primera bomba atómica Dios Hostia puta Que me ha matado A mis propias tropas Y todo Lol 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 Que lolazo Tío Que lolazo Que lolazo Eso si que no No me esperaba yo Que podía haber pasado Que lolazo Tú Mejorado el bombardero Que pedazo De lolazo Tú Que lol Y esto que son restos Ahí que si los toco Spalmargen Que lolazo Que lolazo Planta eléctrica Me dicen Vale Pues una planta eléctrica En Pekín ¿Qué puedo hacer? Dispositivo nuclear Que tarda 7 turnos Ataque Distancia Desde aquí Desde Coruña Magnífico Madrecita Señores Si esa tecnología Tienen tantos usos Claro Mi uso Mi uso Es Reventaros O sea Que pedazo De ataque La que he liado La que he liado Ahí Virgen Santa Uy Espérate Que tengo Otro bombardero Ataque Con arma De destrucción Masiva Dispositivo Nuclear Por supuesto Que me hice Misión De bombardeo Por supuesto Vamos Madre de Dios Me encanta Me encanta Me encanta Me he enamorado Me he enamorado Hazme otro dispositivo nuclear Ahí anda Me de huevos maravillos Así os lo digo De momento Vamos a empezar a mover tropas ¿Hasta dónde tiene alcance este? Espérate Espérate A ver si me voy a bombarder A mí mismo Vamos a cambiarle de base Espérate Que puedo lanzar Otra bomba atómica Pues allá que va Ah ya que va Nada más Mi espía Sobrevivito Madrecita Madrecita Uh Eso me ha hecho pupa Vale Vamos a ver No sé por qué Esta pieza de artillería Se vuelve loca No quiero atacar ahí Se retiran Intentan huir Se intentan defender Como pueden Pero El futuro está en las armas nucleares Que como no me he dado cuenta Pues claro que está O no me estás viendo Uh sí Aquí la radiación Mata Ojo Ojo con la radiación Ojo con la radiación Que me van a reventar Mis unidades Ahora ya pueden atacar Ahora ya pueden atacar Porta misiles Vean un ataque aéreo Normal y corriente Aquí tenemos otro bombardero La verdad que no sé Donde lanzar otro arma nuclear Porque eso Nos he dejado jodidos Pero no Lo siguiente Vale Un momento Mis bombarderos Les voy a dejar que se salten El turno Vamos a elegir producción Unidados modernos Venga ¿Listo? Ah Mejora Mejora Perfecto Bueno Si puedo lanzar bombas normales Y corrientes En plan ataque aéreo Pues se lanza Sin carga nuclear Para eso tengo los bombarderos Vale Vale Vosotros vais a cambiar la base Vais a venir aquí arriba también Cuanto más tropas tenga ahí unidas O mejor Un banco No No Tienen aquí un corto Vale Vale Ahora la egipcia Nos hace la pelota Porque ha visto nuestro poder Y dice Uh Esto llega con Tyson Que Tyson asusta Claro que asusto Zorra Lo bueno de los ordenadores Es que Aquí no le asustaría Una buena bomba Tuve Vamos hombre La tontería ya Se me ha petado un camino La artillería Ojo eh Uh Eso le he hecho poco a ver Muchísimas X Ojo Son Un Es Son 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 Uy, ¿qué más tienen? Perfecto, un buen hito, Corpse. Este se está matando con la radiación del sol, perfecto. Energía y producción. Dispositivo termonuclear, por supuesto. Mi espilla ha vuelto, perfecto. Vamos a ir esperando. ¿A quién tengo seleccionado? Este, ¿no? Un ascenso que se cure, mis bombarderos. Un ascenso. Otro ascenso. Un ataque aéreo. Pero no es que haga mucho. Pero bueno, han ascendido. Voy esperando órganes. Mi crucero porta misiles. Bueno, aquí tenemos otra radiación soberana, perfecto. No sé si es que tienen más tropas por el norte o de lo que tienen, porque es como un ataque aéreo. Perfecto. Uy, la radiación se queda ahí. Voy a hacer médicos. Todos me recomiendan que haga dispositivos nucleares. Pues nada, si me lo recomiendan, yo los hago. Más tanques para mandar al frente. Aquí no hay rebelión ninguna. Arcillería me va a hacer falta. No hay ojibas disponibles, ¿ves? Tenemos que hacer más ojibas. Estrés, qué poco le quito, tío. A ver, no tenemos que meterse. Me hacen un araño. Vale, este me empieza a estar en amarillo. Tú cúrate. Tú vas abierto. Y tú a bombardear. Y tú a bombardear. Un instructor de momento no hay nada que puedo hacer. Pero... Hostia, qué hostia hacer me han metido, ¿eh? Distraído de la distracción por el mayor problema en la... Madrecita. Qué hostia hacer me han metido, ¿eh? Qué hostia hace más medida, ¿eh? Sí. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Un barco enemigo Vaya viaje lm, tío Vaya viaje lm, tío Vale, mis bombarderos Un ejército de atrayadoras Mis tropas aquí necesitan refuerzos urgentes, eh ¿No ves todas? Solo que han regenerado los hijos de puta Vale, una revuelta, ¿dónde? ¿En serio? ¿No? ¿Cómo se puede ver? No, ya no. A continuación de hacer una pelea Escríbete al canal La única escríbete al canal Me subió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tiene alcance, mierda. No puedo ir totalizando esta raza que me ha rechazado. Vale, lo que vamos a hacer es retirar a nuestras tropas de aquí. Vamos a ser listos. Vale, si hay que atacar, que ataque aquí el campamento este. Que no me deja. Está arrasado. Bueno, otro gilipollas que me denuncia. Vale, me han matado a esos. Perfecto. Es lo que quería. No pasa nada. No tengo ningún problema con que me hayan matado esa unidad. Un corps de medalladora que he perdido. Tres unidades juntas, pero... Claro, esto sí que me preocupa. El rebelión está de mierda. No pasa nada bien. Volver al territorio amigo. No pasa nada. No pasa nada bien con el pestilón. ¡Ahí! Vamos a... ...elergió y produciado. ¡De verdad te explica! vamos a ver vamos a ver el es que procede una actividad consigue recursos vale, mismo bombardero este tiene para ascender más daño a las tropas terrestres más daño a tropas terrestres perfecto lo mismo te voy a poner aquí y a ti igual tú te vas a curar no hemos hundido el barquito las tengo a ver que más hay por aquí arriba petróleo, petróleo parece que no hay de nadie todo esto ataca a distancia sevillano perfecto me encanta ver a mi madre sistemas de guiado vamos a seguir en destinación la guapica ¿verdad? no te voy a la para que quería lanza cohetes que me estás cortando Uy, 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 señores Uy, 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 uy Todos nos siguen curando Le ponemos nombre Dispositivo nuclear Hombre, por supuesto A la mierda, en ciudad Veanme la situación Vale, llegamos a la situación del mundo Vale, todos los problemas resueltos Veanme, el barquito ese que está andando un poco ¿Dónde? Curarse Le voy a arrasar las cuatro ciudades, o sea que Más vale que se comporten Lleva siendo ahora Más flotan a mal Perfecto Casco recorzado Veanme, aquí hay de estos Bien, todos estos han ascendido Maravilloso Aero transportar ¿Para qué? Bueno, la putada que tengo ahora Es que Que ataco Que ataco Tiene que saltar el turno Todos los aviancitos Por lo que había No, esperen Vamos a ir por partes Necesito más bases Para empezar Hay que saltar el turno Todos los bombarderos Que almacen en bombas Vamos a ver Cómo capturo todo eso Sin que me muera la peña No, perdona Tú me No acepto tu rendición No acepto tu rendición No tienes que Solo me quería dar Una muy gracia Mira El 50% de vida Han perdido por ahí Vamos Al pasar por ahí Arrasar Vale Vamos Elegí producción Dispositivo termonuclear Artillería lanzacohetes Me pone el nombre Me pone Vale Vale Ya sabemos lo que hay por ahí Nos saltamos El turno De los aviancitos No lo saltamos No lo saltamos Te pongo nombre Este salto también El turno Mi artillería La vamos a hacer Retroceder Para que se mejore Sí, sí Te pones cachonda Lanceros Les he reducido La edad de piedra Mis tropas La van a pagar En breve Volveré Vale No hay radiación Aquí Vale Aquí hay información Han dado tecnología Pero creo que me he dejado Aquí antes Las básicas Ahí está Dispositivos termonucleares Mi espía Mi espía Ahí están Fondos Vamos a ver Mi tanque Aquí arriba Esta viene Se tiene que poner a dormir La comparte Los voy a tener que poner a dormir Todos Porque si no Vamos a ver De momento La letra pongo el hombre Un bestia enemigo Saboriado De la producción Hijo de puta Un bestia enemigo ¿No? Táctica Significa Hacer lo que se Sí, ya lo sabemos Me dejaba eso ahí Tiro con arco Voy a hacerlo ahora Que tengo armas nucleares Es completamente De coña Pero bueno Este territorio Sí que me interesa Conservarlo Vamos a curar Vale Nosotros Ahí es donde hay que quedar A dormir Nos saltaba Entrando a este Le he producido Má A ver Reparar el taller Que nos ha soteado La producción El hijo de puta Reparar el puerto espacial Perfecto ¿Qué me vas a dar ¿Qué me vas a dar solo dos ciudades? Que no Que no Que no Que no Chiquilla Que no Y encima te pago dinero O sea Me propone encima Que le pague dinero Por la paz La ciudad se muere De radiación Las fuerzas del mal Se confió De radiación De radiación El Gracias por ver el video. Hay un aerodromo ahí. Ah mira, puedo descontaminar la ciudad, perfecto. Por eso no lo sabía. Hola chicos, después de esta guerra termonuclear lo dejamos aquí. Espero que os haya molado. Ya sabéis, darle al like, es gratis.